Hola, hola. Ya nada más estamos esperando que se conecte a Ana Patricia y empezamos a platicar sobre este tema tan importante que es la sexualidad. Hola Ana Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo me escuchas? Yo perfecto, ¿tú qué tal? También perfectísimo. Oye, me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta conferencia conmigo. La verdad es un tema para mí también es difícil, yo creo que para mucha gente también es difícil. Si quieres vamos a dar unos dos, tres minutos para que se empiecen a conectar las personas que invitamos y empezamos, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Y como dices, sí es un tema difícil, si hablar de sexualidad en nuestra cultura es difícil, hablar de sexualidad y cáncer de mama lo hace un poco más difícil. Exacto, exacto. Gracias Diana, gracias Loret, gracias R. Fragoso por unirse. Ya se están empezando a unir, bueno, vamos a esperar un poquitito y ahora empezamos. La verdad es que hemos estado platicando, Ana y yo, muchísimas cosas y esperamos que todo esto sirva para tanto mujeres y como hombres, porque la verdad es que sirve para ambos. Sí. Entonces, pues bueno, este, bueno, pues ya se están empezando a unir. Hola Alma. Este, un minuto más y empezamos. Y como dices, sirve tanto a las mujeres que están viviendo el proceso, las mujeres que están cerca, los hombres que viven cerca de alguna mujer que tiene un vínculo cercano y están viviendo un proceso de cáncer de mama, ya sea pareja, hijo, padre, hermano, amigo. Es importante saber también cómo, cómo sí se puede estar. Exacto. Y de hecho, también te iba a decir que, que inclusive puede ser que no sea solamente la mujer la que esté viviendo ese cáncer. Puede ser también el marido, algún tipo de cáncer de, por ejemplo, en mi caso, mi papá tiene cáncer de riñón y le tuvieron que quitar un riñón. Este, hay otros tipos de cáncer muy comunes, el cáncer de próstata o etcétera. Entonces, bueno, todo esto conlleva a, a tener una, un cambio en la sexualidad de la pareja. Entonces, incluso, el cáncer de mama, aunque es nada más un porcento, comparado con las mujeres, existe también en los hombres. Y hay que estar también en ese chequeo, no están exentos de vivir una experiencia de cáncer de mama a los hombres. Exacto, sí, hay un porcentaje. Bueno, muy bien, ya que, ya que se unieron, déjame presentarte con nosotros. Primero que nada, te agradezco que tu tiempo, yo sé que estás estudiando maestrías y tienes muchos grupos en los que estás dando muchísima de tu información, pero, bienvenida a este espacio, este, lo hacemos la verdad es que de todo corazón para ayudar a la gente. Este, ella es Ana Patricia Martínez, es sexóloga educadora por el Instituto Mexicano de Sexología, es educadora sexual infantil por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, es coordinadora del Instituto Mexicano de Sexología en Monterrey, fundadora de Creciendo Juntos y Seguros, empresa dedicada a la educación sexual y prevención del ASI, y de Disfrutando Seguros. Es cofundadora de Punto Gama, que es un espacio de educación de la sexualidad. Entonces, bueno, la verdad es que todavía hay más información de todo lo que has hecho, y este, y para mí la verdad es que te agradezco enormemente que me des tu tiempo para poder compartirlo con los demás. Gracias a ti. Es un tema de la sexualidad, que si por sí es como un poco difícil para algunos, o penoso, este, imagínate para aquellos que tienen cáncer de mama, y que pasan por un proceso tan complicado, que muchos de hecho no sabemos ese proceso, y que ni se habla y ni se profundiza. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar aquí, y pues empecemos para empezar a explicarle a todos los que están aquí de qué se trata este tema. Claro que sí, gracias, Sandra. Mira, el tema es muy amplio, vamos a tratar de acotarlo a qué es sexualidad, cómo el cáncer de mama, en específico en esta ocasión, el cáncer de mama afecta o puede afectar la sexualidad, qué podemos hacer en lo individual y en caso de que vivamos en pareja, en pareja, y este, y ver que no estamos solas, que podemos buscar ayuda. Entonces, empiezo recordando que la sexualidad es algo inherente al ser humano. Nacemos como seres sexuados y morimos como seres sexuados. Entonces, no hay nada que nos las pueda quitar, porque es algo que somos, no es algo que tenemos. Entonces, ni una enfermedad, ni la edad, ni perder, ni los cambios corporales, pueden quitarnos esa sexualidad que es de nosotros. Y toda sexualidad está compuesta por varios factores. Tenemos la parte biológica, que es nuestro cuerpo, la parte psicológica, que es nuestra emoción y nuestras mentes, y también algo bien importante es la parte sociocultural. Esta parte donde estamos en un espacio, en un tiempo determinado, que en este caso tú y yo estamos aquí en Monterrey en el año 22. Entonces, es un tiempo y un espacio en una cultura determinada. Y eso también va a significar cómo lo vivimos. Ok. Bueno, pues desde la parte biológica, el cáncer de mama puede afectar nuestra sexualidad con lo que es el dolor, los tratamientos, todo lo que es la quimioterapia, la radiación, la cirugía, los efectos secundarios que pueden tener todos los fármacos, todos los medicamentos que estamos tomando en caso de que estemos viviendo una enfermedad de este tipo. También todos los desequilibrios que pueden surgir hormonalmente en este sentido y también la edad. La edad en qué momento de nuestra vida nos da el cáncer de mama. Porque no es lo mismo vivir un cáncer de mama a los 80 años que vivirlo a lo mejor en tu etapa repentiva cuando eres mamá o estás empezando un embarazo. Sí, claro, o estás en los 20s o estás en los 30s. Exactamente. A los 20s estás empezando un noviazgo o a los 30 ya estás queriendo tener una familia. De hecho, algunas de las cosas que yo he estado investigando es que pues hay mucha sequedad, irritación vaginal, hay mucho dolor en las relaciones sexuales y se necesita como cambiar nuestra mentalidad para poder volver a lograr esa intimidad que teníamos con nuestra pareja. Sí, justamente como dices. O sea, todo esto que te digo, la parte biológica va a impactar en el deseo sexual. Por ejemplo, puede ser disminuirse o desaparecer completamente. También dejar de lubricar. Y esto se debe tanto a los medicamentos, a los cambios hormonales. Si por algún motivo, además, estás tomando por el proceso que estás viviendo un antidepresivo, puede generar o aumentar esta disminución de la lubricación. Incluso puede afectar que no llegues a tener un orgasmo por toda esta parte, desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Porque todo, o sea, somos un ser que incluye las tres partes. Entonces, es multifactorial este impacto que tiene el cáncer en la vida sexual. Pero hay cosas que se puede hacer. Por ejemplo, si se baja la capacidad de lubricar, bueno, pues se puede usar lubricantes. También dependiendo de la etapa que estés en tu proceso y en el tratamiento, se puede hablar con tu médico y decirle, bueno, hay unos medicamentos que impactan más en el deseo sexual y en este sentido puede haber ciertas alternativas, por ejemplo, hay ciertos antidepresivos que afectan más el deseo sexual o la lubricación y hay otros que menos. Entonces, es algo que se puede platicar con el médico y ver qué alternativas sí existen, ¿ok? Ok, pero por ejemplo, si nosotros somos seres sexuales, significa que aunque tengamos una enfermedad como es el cáncer, al final de cuentas necesitamos tener ese tipo de sexualidad o estamos hablando de una sexualidad donde a lo mejor no existe una penetración. Justamente, mira, a través de la vida nuestra sexualidad va cambiando, no nomás por una enfermedad, sino por ejemplo por la edad, también incluso después de tener un hijo tu sexualidad puede cambiar y llega la menopausia y tu sexualidad cambia. Lo que pasa es que estamos enfocados o educados a enfocarnos a una sexualidad exclusivamente de penetración y la idea es ir más allá. O sea, por eso la sexualidad no se acaba, porque está la parte de los vínculos y vivir sexualmente en una pareja puede ser el contacto, el saber que está contigo tu pareja, tu vínculo erótico-afectivo, puede haber caricias en todo el cuerpo sin tocar los órganos sexuales o las mamas. Entonces, en ese sentido la sexualidad no se acaba, puede vivirse, como te digo, a los 80 años una pareja puede vivir su sexualidad en los abrazos, en las caricias, en el estar, en los besos. Y hay que enfocarnos en ese sentido, en la comunicación. Es una forma de vivir la sexualidad y no limitarnos a los órganos sexuales o a las mamas. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ¿cómo podemos, por ejemplo, una vez que ya estás, te ves al espejo, te ves que te falta un pecho porque te hizo una mastectomía, que en la cabeza de la mujer a veces dices, nadie me va a querer estar conmigo, mi esposo me va a rechazar, ¿qué hago? O sea, ¿cuál sería como tu consejo? ¿Qué podemos hacer en caso de que haya mujeres que hayan perdido un seno o ambos senos y que se enfrenten hoy con una pareja que a lo mejor todavía no están casados, que es un noviazgo, que a lo mejor están saliendo con esa persona y tienen que decirle a esa persona que, oye, no tengo un seno. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo se puede tratar? ¿Qué aconsejas? Justamente estás hablando del impacto en la área psicológica y social de un cáncer de mama en una persona. Primero que nada, yo creo que es bien importante respetar nuestro duelo o el duelo que se está viviendo, realmente vivirlo, trabajar en eso. No lo tienes que vivir solo, puedes buscar desde acompañamiento con un tanatólogo o un psicólogo o psicóloga, o si es específica en el área de la sexualidad, puedes recurrir a una sexóloga o un sexólogo. Y hay que, primero que nada, trabajar desde lo que es las emociones, la depresión, la ansiedad, también mucho la autoestima y ese cambio corporal. Recordemos que soy mucho más que cuerpo, soy mucho más que mis pechos, soy mucho más que si son grandes y los retiraron. No nada más soy eso. Claro que hasta ahí empieza la parte social, porque nos han dicho de cierta manera qué es ser mujer. Y ser mujer es reproducirte, tener esa capacidad de reproducirte, tener ciertos pechos incluso de cierta manera. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar mucho en la autoestima, en tu imagen corporal, y poco a poco ir viendo que eres más allá de eso que te falta o que no tienes. Y que hay muchas cosas que sí tienes. Y tu valor como ser humano, como mujer, no está en tus mamas. Claro que no es un proceso fácil, porque la cultura nos ha dicho que ser mujer ideal es cumplir con ciertos requisitos. No, y de hecho, en México el porcentaje de operaciones de pecho, creo que estamos en el tercer lugar en todo el mundo de operaciones de personas que se ponen implantes para tener pechos más grandes. Entonces, dices, pues entonces, ¿dónde está? O sea, o es autoestima o no es autoestima, ¿o qué es? ¿Por qué se están poniendo pechos? ¿Por qué el hombre se los pide? ¿Por qué pasa? Entonces, si hay una enfermedad como el cáncer de mamá, donde pierdes uno o ambos pechos, es como si estuvieras enfrentándote contra el guerrero. ¿Sí me explico? Sí, en ese sentido, muchas veces dicen, bueno, es que las mujeres que se ponen implantes es una decisión de ellas. Realmente, yo me cuestiono si es una decisión tomada desde el yo o realmente es toda esa presión de la sociedad. Como tú dices, o sea, nos educan desde ese punto de vista de que tenemos que tener cierto tamaño de mamas. Entonces, es un cambio que se tiene que trabajar desde la sociedad. Pero bueno, empezamos con uno misma. Y si estás viviendo esta situación, pues es importante que trabajes eso. Y decías, ¿qué se puede hacer con la pareja cuando eres joven y aún no tienes pareja? Creo que una pareja que valga la pena te va a buscar por algo más que tu cuerpo. Te va a buscar más que por tus pechos, tu color de pelo. Porque realmente lo que buscas es una relación que se enamore de tus raíces, no de tus hojas, porque llega el viento, llega el otoño y se llevan tus hojas. Y entonces, ya no está esa parte de mí y entonces ya no tengo valor. Entonces, desde ese punto de vista, es importante buscar a alguien y que quiera estar con alguien más que tu cuerpo. Y si se va porque no tienes un pecho, la verdad es que te libraste de una persona que no se iba a quedar en otras situaciones. Porque una relación es difícil, se va construyendo día a día. Entonces, y vamos a encontrar situaciones difíciles. Y si ante una dificultad como perder una mamá o no tenerla, pues no se iba a quedar en otro momento, creo yo. Ok. Y por ejemplo, en Huerta de mi Corazón nos siguen mucha gente joven que a lo mejor no tienen todavía un matrimonio, pero sí tienen alguna pareja o están solteras y están en búsqueda o están como que esperando que llegue alguien que las complemente. Pero ya pasaron por ese proceso. Claro. ¿Qué recomiendas? Que de entrada digan su situación actual o hasta que ya profundicen su interacción. ¿Tú qué recomiendas, Ana? Creo que cada una tiene que conocer y saber cómo se siente con ese vínculo, si vale la pena, y ir descubriendo. Y también todos tenemos un secreto y todos los hombres tienen un secreto. Hay cosas que se guardan y no se comparten. O sea, y llega un momento que, claro, si va a haber intimidad y es algo que se van a dar cuenta, se va a hablar. Pero ir viendo, quiero compartir esto con esta pareja. ¿En qué momento de esta relación, de esta vinculación estoy? ¿Cómo me siento si le he platicado ciertas cosas? ¿Cómo ha reaccionado? Quiero seguir creciendo y profundizando en esta relación. Quiero que sepa esta información y es válido irlo haciendo gradualmente. No tienes que ir por la vida diciendo que has vivido por este proceso o no. O sea, creo que no te puedo decir, todas las mujeres deben de decirlo o todas las mujeres deben de ocultarlo. Es algo que vas viendo y hay veces que dices, oye, pasó esto en la relación, ya ni me doy la oportunidad de que siga profundizando porque no quiero estar con una persona así. Entonces, desde ese punto, ir viendo cómo te vas sintiendo a la hora de tener pláticas íntimas, pláticas que van construyendo una relación. Ok, perfecto. Bueno, para los que están aquí, les voy a decir un poquito de algo de lo que sucede cuando una persona tiene cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa a nivel físico? Porque muchos no lo saben, no se platica, no se profundiza y tú vas solamente con el mastólogo. El mastólogo te dice, tienes cáncer, hay que quitarte la mama o hay que hacerte esto. Punto, se acabó, radiación, quimio, bye. Pero, al momento en que ya terminas todo eso, llegas a tu casa, ¿qué pasa? Ves cicatrices, tienes vaginismo, vaginismo es mucho dolor para tener relaciones sexuales, tienes baja de líbido, hay veces que tienes depresión, sientes, sientes, pero a lo mejor no es cierto, un rechazo de tu pareja por perder tu seno, tienes muy bajo deseo sexual, a lo mejor no puedes mover ni el brazo cuando te quitan una mama, cuando te quitan un pecho, perdón, este, y realmente deja de interesarte un poco lo que es tener sexo con tu pareja. Y se van separando de alguna forma. He escuchado personas que hasta se divorcian cuando el esposo se entera que la mujer tiene cáncer de mama y hasta se divorcian, se cambian de cuartos porque la mujer no quiere que lo vea sin cabello porque es uno de los efectos del cáncer de mama, pierden cabello, pierden cejas, pierden pestañas. Entonces, todo esto sucede cuando una persona tiene cáncer de mama y pasa por la quimio y pasa por radiaciones y trae la piel viva después de las radiaciones y pierde sensibilidad, por ejemplo, a lo mejor en los senos pierde sensibilidad. Entonces, ¿de qué forma todas esas personas que de alguna manera, por ejemplo, para muchas mujeres el pezón es una forma de sensibilizarte, ¿no? Es un punto erótico, vaya. Cuando no tienes ese pezón, no tienes nada, ¿qué podemos hacer las mujeres para poder seguir teniendo esa sexualidad con nuestra pareja? O sea, ¿qué nos aconsejas hacer? Y cuando tenemos bajo el líbido, porque, pues sí, hay lubricantes, hay algunos otros medicamentos que te pueden dar, tu mismo doctor, pero ¿cómo puedes hacer? Porque realmente pienso que todo está acá. Igual en el cuerpo ya no está, pero a lo mejor está acá, entonces a lo mejor no te das cuenta que un beso en el brazo te produce erotismo, o un beso en el cuello, o tendrías que usar cosas diferentes para llegar a esa sexualidad con tu pareja. Por ejemplo, tú que sabes tanto de este tema, ¿qué podrías recomendar para que esas personas que ahorita tuvieron, ya pasaron por el proceso y ya no saben cómo empezar a volver a tener intimidad con sus parejas? Bueno, primero que nada quiero aclarar, Sandra, que esto que acabas de mencionar no es permanente. O sea, es un proceso, sí, puede bajar el deseo sexual, puedes tener poca lubricación, puedes tener estos miedos, pero no se queda ahí. O sea, una mujer que vive cáncer de mama no es que su vida sexual se acabe y nunca más vaya a lubricar, jamás va a tener deseo. No, esto es un proceso, se puede trabajar y a que vuelva todo esto, es parte cuando te vayas dejando los medicamentos, todo esto va a pasar. Entonces, desde ahí, no verlo como una sentencia de que aquí termina mi vida sexual, para nada, es un proceso. Y eso que decías del pezón, bueno, hoy en día hay maravillas desde que te tatúan un pezón y también tener esa conciencia que los órganos, digo, que la piel es el órgano sexual más grande que existe. Entonces, es un momento de descubrir qué otras partes del cuerpo te erotizan y qué otras partes del cuerpo disfrutas. No, hay caricias que van más allá de las mamas y los órganos sexuales que son ampliamente disfrutables. ¿Qué puedes empezar a hacer? Lo primero que yo diría ya, si tienes pareja y en este sentido es hablar con tu pareja de tus miedos y de sus miedos. Es un momento para empezar a recuperar tu intimidad. Hablar de sexo es difícil, entonces, si lo vas a hacer con tu pareja, busca un espacio que sea neutral y me refiero, no hables en el momento que estés en la cama con tu pareja. O sea, habla en otro espacio que ambos estén vestidos, que pueda ser un espacio, como te digo, donde no se genere ansiedad. Y también hablar desde una parte positiva, no reclamar de que te has alejado, sino me siento muy segura cuando me tocas, disfruto tus besos y no el reclamo de que te has ido, ya no me buscas. También entender que hay veces que la pareja se aleja porque tiene miedo a lastimarte, tiene miedo a contactar con esas emociones. Entonces, no todo el rechazo es por los cambios que tuviste, sino también por sus miedos, por sus inseguridades. Entonces, darte en ese sentido esa oportunidad. También esa idea de que una pareja te va a dejar porque perdiste un pecho o los dos, creo que aquí en este es falso. Yo creo que las relaciones de pareja son como la construcción de un edificio. Y entonces, si tiene buen cimiento esa relación, ese edificio puede llegar un terremoto, y si a lo mejor van a salir grietas y se va a caer parte del techo, es un hecho. Pero se puede reconstruir. Entonces, no siempre va a haber ese fin de un matrimonio. Sí puede visibilizar que el matrimonio no estaba sólido, que había muchas cosas que no se habían trabajado antes y incluso que se pueden si los dos están dispuestos a trabajar. Aunque no esté el matrimonio sólido cuando viene una crisis, puede hacerse algo al respecto si están los dos dispuestos a hacerlo. Entonces, el cáncer de mamá no es una asistencia del fin de la sexualidad de la relación en pareja, para nada. Entonces, en ese sentido creo que es importante. También es importante que se den ese permiso a disfrutar otras actividades y planearlas, otras actividades íntimas, planear el encuentro cuando te sientas mejor, poner un ambiente agradable, a lo mejor velitas, música, aroma. Si tú todavía no te sientes muy segura con tu cuerpo, pues hay mucha ropa interior, una camisola que sea de seda, algo que te haga sentir sensual y puede ser explorar el cuerpo, acariciarse, platicar, evitar todo lo que son genitales e ir descubriendo qué pasa, qué me excita, qué me gusta en esto y se va nuevamente construyendo esa relación de pareja. Entonces, en ese sentido pueden empezar a trabajar en esta recuperar el erotismo una vez que se tuvo una plática ya íntima con la pareja de emociones, de los miedos, del sentir de cada uno. Ok. Inclusive también platicamos algo así como igual pueden empezar a utilizar como fantasías para empezar a abrir como un nuevo camino, algunas técnicas de relajación, un juego previo masajes para poder otra vez darle un switch a las relaciones que antes tenían para ahorita cambiarlas y otra vez volver a empezar pero como desde otra perspectiva, ¿no? Sí, justamente y eso que dices de juego previo, yo digo que ya no es juego previo, es parte de la sexualidad, o sea, las caricias ya estás en el acto sexual, el masaje ya estás en el acto sexual, lo que pasa es que creemos que el acto sexual exclusivamente se limita a la penetración pero es todo el contacto que se da desde que empezamos a incluso como dices la fantasía, el mensajito que le mandas a la pareja, ese ir construyendo lo que puede pasar más tarde, te espero a tal hora, preparar el ambiente, todo eso ya es parte del encuentro sexual, entonces podemos hacer mucho llegar a una intimidad muy profunda sin llegar a lo que es la penetración o tocar o explorar órganos sexuales y yo los invitaría a las parejas que lo traten incluso si no están viviendo una situación de alguna enfermedad o dolor crónico, cáncer de mama, tengan intimidad sin llegar a la penetración y van a descubrir cosas nuevas como pareja. Ok, y por ejemplo, esas cosas nuevas que inclusive dices que a lo mejor no es porque tienen cáncer de mama, es simplemente porque a lo mejor ya la pareja se está disolviendo o se están separando, esas estrategias que me dices de mandar un mensajito, hacer realidad alguna fantasía, este, cuáles serían como esas estrategias que podamos usar como para mantener viva esa llama de amor, digámoslo así. Pues yo creo que la más importante es como que la actualización de la relación, porque muchas veces teníamos una relación o teníamos una relación pero pasaron cosas, llegaron los niños, mil cosas, todo lo que es la vida cotidiana, entonces vamos a actualizar nuestra relación, porque ya no somos las personas que éramos cuando nos casábamos, a lo mejor ahora tenemos hijos o los hijos se fueron a la universidad y ahora nos encontramos solos, entonces hay que empezar a actualizar nuestra relación, empezar a platicar que esperamos llegar a nuevos acuerdos, darnos tiempo, porque muchas veces decimos no tenemos tiempo, pero nos las pasamos justamente en el celular, nos las pasamos en la computadora, construir una relación implica un esfuerzo, entonces estar en ese acuerdo de los dos queremos recuperar esto, hay un interés y cuánto tiempo vamos a dedicarle a esto, porque nos podemos ir al otro lado, pues es que no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo los niños, tengo si algo te importa, si tu relación todavía es importante para ti, dale tiempo a esa relación, dedíquense tiempo, recuerda que cuando iniciaban la relación, que si se hacía, no importaba que tuvieran cosas que hacer, se buscaban, empezar a hacerlo, y pueden hacer cosas, como te digo, un mensajito en el celular, una llamada fuera de tiempo, puede ser vestirte para ti con cierta ropa interior que te guste, dejarle una notita en su cartera, o sea, hay cosas que pueden ir avivando la llama desde muy pequeñas hasta ir en pareja a un hotel, ahorita sé que estamos en pandemia, pero buscar ese momento de intimidad para volver a construir lo que en un momento se tuvo. Ok, perfecto. Ok. Y por ejemplo, hay veces que también la parquea o la mujer está pasando por ese duelo, ¿no? El duelo de haber perdido parte de su cuerpo y que a veces no es fácil. Si a veces cuando tú vas y no tienes ninguna enfermedad y vas a que te cortaron el cabello y dices tantito y te lo portan acá y sales ¿qué pasó? Y luego vas con el mastólogo y de repente sales y pues ya no tengo ninguna de las dos. ¿Cómo le haces para ese duelo lo que tienes es solo es en pareja? ¿Cómo se maneja? Tienes que ir con 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 quién? Con un sexólogo o con un tanatólogo acompañarte de quién para poder como quien dice pasar a esa etapa porque sí, existen las reconstrucciones pero en las reconstrucciones también hay cicatrices en las reconstrucciones mucha gente cree que va a quedar como Angelina Jolie y que va a quedar como tal actriz y etcétera y la realidad pues es no es muy muy cercana a eso entonces ¿cómo tú nos nos recomendarías a a a llevar ese acompañamiento solo en pareja ¿cómo hacerle? Mira yo te diría empezar saber que no estás sola o sea hay muchos tipos de acompañamiento terapéutico que puedes buscar y va a ser dependiendo de qué área de tu duelo estés viviendo desde un duelo una pérdida que puede ser con un tanatólogo o tanatóloga un acompañamiento terapéutico con psicólogo habrá personas que deciden con algún tipo de asesor espiritual o sea ver qué sí te sirve a ti porque a lo mejor si a mí me mandan con un terapeuta de cierta manera no va con mi forma de pensar y de sentir y no no voy a encontrar una respuesta ahí este sí también que haya que se dé un clic con esa persona que te va a acompañar no tiene que ser me recomendaron con A y a fuerza tiene que ser A puede ser que sabías que no me sentía a gusto entonces hay otras posibilidades y yo creo pero me abro a la posibilidad de que a lo mejor se puede vivir empezar individual tu proceso o y llegue un momento que se incluya la pareja o dependiendo de cómo esté la relación de pareja que que desde un principio diga va vamos a trabajar esto juntos y entonces entran a una este terapia como pareja lo que sí bueno la parte de la que es la parte de la sexualidad es los sexólogos son los que son expertos en esta área específicamente entonces yo recomendaría si el conflicto o más bien la vivencia o la dificultad que se está viviendo es en el área de la sexología recurrir a un sexólogo o una sexóloga pero también independientemente de qué área vayas a ser un tanatólogo un psicólogo un sexólogo cualquier tipo de terapeuta que sea alguien que está certificado que realmente haya estudiado y te puede acompañar en esto porque sí vamos a encontrar muchas personas que dicen bueno yo especialmente en el área de sexología tomé un diplomado y entonces ya manejo todo lo que es sexualidad porque además la sexualidad es un tema que se vive todos los días no o sea hay expertos para cada área entonces que se sientan con todo el derecho de preguntar oye tienes cédula platícame de tus estudios dónde te has formado vas a dejar vas a dejar o vas a abrir tu corazón con esa persona tienes derecho a preguntar cuál es su formación no tengan miedo a pedir eso ok perfecto ok muy bien muy bien Ana Patricia entonces como resumiendo uno la sexualidad no solamente es penetración la sexualidad se vive desde la comunicación desde el abrazo desde los besos desde las caricias entonces dejar a un lado que la penetración no solamente eso es sexualidad es parte de si se da qué bien si no no deberíamos de estar estresadas como mujeres por eso claro ok lo segundo sería es cómo podemos mejorar nuestra vida sexual porque si hay solución hay desde lubricantes hay desde otros tipos de tratamientos médicos que ya un antiumastólogo o un sexólogo te podría decir desde cumplir fantasías no sé trazarte de que tu marido te desplase de Spiderman o tú de Wonder Woman no lo sé pero empezar a cumplir esas fantasías introducir incluso los juguetes sexuales puede ser una forma o sea hay muchas formas de vivir la sexualidad en pareja exacto entonces eso es que no no piensen que el el que ya perdí mi mi sexualidad con mi marido no lo puedes hacer desde hoy disfrutando disfrazándote usando todos los este cómo se llaman aparatos sexuales juguetes sexuales juguetes sexuales este y creando el ambiente apropiado para que se pueda dar a lo mejor no se va a poder dar este esas caricias porque a lo mejor recién te quitaron los senos pero inclusive puedes encontrar algunas otras zonas erógenas que no sabías que existían entonces es una muy buena oportunidad para encontrar eso que a lo mejor normalmente que aunque no tuvieras cáncer pues lo encuentras entonces bueno es otra parte que si hay solución no por eso te debes de negar y lo siguiente sería que el acompañamiento ya sea individual o en pareja con una persona certificada para que los guíe hacia dónde quieren ir cómo van a llevar esa relación pues nueva o o diferente este y y bueno yo creo que estos serían como los grandes resúmenes y como mujer pues darnos cuenta que los pechos no porque no tengamos pechos no seguimos siendo mujer claro que seguimos siendo mujer no tener cabello ya no somos mujeres no entonces eso es bien importante porque ahora que yo estuve yendo a un lugar para beber pelucas y y no querían usar las pelucas pero siguen siendo mujer su esencia está ahí entonces solamente es florecerla este aceptarla de alguna forma y empezarla a vivir en pareja y con tu pareja comprometida contigo no y tú y tú con tu pareja en la en la relación exacto ok pues bueno anda a ver cuéntanos si ahorita que tenemos este personas escuchándonos tú das asesoría en pareja individual este si alguna de ellas que están aquí escuchándonos te quisiera buscar dónde lo podría hacer me pueden buscar ya sea en facebook o en instagram como anamartinezsexóloga soy parte de un espacio que se llama punto gama donde nos encontramos sexólogos y es un espacio educativo y terapéutico de la sexualidad estamos en san pedro y ahí estamos varios sexólogos y sexólogas para acompañamiento ya sea educativo o te digo terapéutico y con muchísimo gusto también les puedo dejar mi número es el 81 15 00 73 23 y me pueden buscar mandar un mensaje y ya sea conmigo o a veces prefieren alguien de sexo masculino o sea somos un equipo de sexólogos que podemos trabajar ya sea presencial no se limitan si no están en Monterrey podemos trabajar en línea tenemos sexólogos en Saltillo tenemos o sea en toda la República Mexicana podemos encontrar quien nos acompañe en el tema de sexualidad entonces que el decir oye es que yo no vivo en Monterrey esa no es un limitante hoy en día velo estamos en redes sociales y nos pueden estar viendo en cualquier lugar ok muy bien ahora ves tanto individual y como en pareja independientemente si tienen alguna enfermedad no importa simplemente que quieran tener esa unión que a lo mejor ahí está faltando ¿verdad? claro que sí o sea trabajamos la parte de la sexualidad de la pareja o del individuo ok ahora también me gustaría comentar este que este tema para mucha gente inclusive hasta cuando yo lo lo puse como en mi lista era como que híjole me voy a aventar con este tema es un tema que hasta es difícil de platicarlo inclusive creo que hasta los mastólogos este les es no no te llevan a ese ritmo o sea no te platican el después qué va a pasar sino simplemente qué pasa después de la cirugía entonces creo que que sí sí es bien importante que cada vez más gente se entere tanto hombres como mujeres que un cáncer de mamá no se acaba cuando se acaban tus 40 radiaciones o tus 20 radiaciones o tus 20 quimios existe todo un proceso que viene de aceptación y que viene de entender y de amarte y y de empezar como quien dice una vida nueva con el cuerpo nuevo que tú tienes y de vivirlo junto con tu pareja entonces este lo más importante es que todas estas personas acudan con una persona como tú este sexóloga o por ejemplo hay un programa que se llama milk.org que también ayuda a dar este este tipo de 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 educación o acompañamiento entonces este la idea es que no se quede nada más como que tengo cáncer de mama pues voy a pasar por todo el proceso y ya estoy aquí y ya que es lo que vemos normalmente inclusive lo vemos en hombres que tienen cáncer de próstata que ahí se quedan entonces pues la esposa es la que sufre que está sufriendo porque quiere estar con su pareja así me explico entonces en este caso pues pues el tema que nos lleva es el cáncer de mama pero también se vive al revés entonces este pues bueno yo nada más quería decir un consejo que gracias a ti este Ana Patricia existen opciones para poder salir adelante inclusive la ciencia también te da opciones para salir adelante es cuestión de de utilizarla es cuestión de de usarlas a favor de la pareja y de seguir adelante y de no quedarnos estancados porque pues pues un cabello una boobie no te hacen ni menos ni más entonces este lo que importa es la esencia de las personas al final de cuentas claro y lo que creo que es importante es trabajar mucho en la prevención como mujeres estemos conscientes que tenemos que hacer nuestras revisiones cada año a partir de cierta edad hacernos nuestra mamografía hacernos nuestro papá Nicolás o sea todo lo que es necesario para estar bien vamos a prevenir y detectar tempranamente si se llega a presentar una situación y entender que si se llega a presentar una situación hoy en día un cáncer de mama no es una sentencia de muerte y tampoco no es una sentencia al fin de una vida sexual porque somos seres sexuados y nada ninguna enfermedad nos los puede quitar se vive de una forma distinta pero no termina nuestra sexualidad perfecto muy bien pues bueno muchísimas gracias una Patricia espero que toda esta información esta información se va a quedar grabada en mi Instagram para cuando cualquier persona quiera conocer del tema te quiera conocer a ti voy a poner tu teléfono y voy a poner tu correo electrónico para que si necesitan ayuda te busquen tú estás aquí en Monterrey y pues nada solamente quería pues agradecerte porque pues es un tema que no se habla y y la verdad es que sí hay que profundizarlo y hay que hablarlo un poco más entonces bueno te lo agradezco mucho gracias por tu tiempo y gracias a ti Sandra y te mando un abrazo este muy fuerte muchísimas gracias gracias a ti y igualmente y aquí estoy con muchísimo gusto muchísimas gracias entonces aquí les dejo los datos de Ana Patricia para cualquier duda que tengan este me escriban o le escriban directamente a ella aquí también les voy a dejar su Instagram este y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias hasta luego a todos bye bye